Caborca TV presenta que pusiera un pie dentro de los terrenos del Ejido y sin embargo sigue violando nuestros derechos es lo único que puedo decirles yo Ya están las unidades habla la Comisión Nacional de Seguridad habla la Comisión Nacional de Seguridad no puedo hablarle a mi yo soy dueño como tú yo soy dueño yo soy dueño y unidad si eso si Jazz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gaborca TV presento. Gracias. 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 Gracias.